acá en el cerro tres picos acabamos de descender una noche con tormenta lluvia viento cansancio y no teníamos mucha agua tomamos agua de hielo bueno el bastón cuando uno lleva un elemento que pueda servir para combate puede ser desde el cuchillo pero esto acá si está bien funcional en la ciudad no el bastón sirve fíjense esto es un arma entonces y que es también me ayuda a caminar eso es lo importante bueno arma improvisada y no dejes ser un arma no es el mejor amigo del hombre después del perro y el cuchillo no me gustan los cuchillos bueno es todo desde acá cierra de la ventana hasta el próximo vídeo